Buenas tardes a todos ustedes. Estoy encantado de poderles acoger esta mañana en esta rueda de prensa en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y poderlo hacerlo presencialmente aquí. Hay otros compañeros suyos que lo van a hacer por medios telemáticos porque no han podido estar presentes en esta sala. Hemos atravesado y atravesamos un momento particularmente duro y grave con esta pandemia y evidentemente con este periodo en el cual estamos intentando recuperar la actividad económica y social normal para nuestro país en esta nueva situación en la que nos enfrentamos. Me permitirán que empiece por dar las gracias a todos ustedes, a todos los profesionales de los medios de comunicación y a todos los medios de comunicación que a lo largo de este tiempo y particularmente los que siguen a este ministerio y a este sector, al sector agroalimentario de España, han venido cubriendo yo creo que de forma muy puntual y además muy exacta todo lo que ha ocurrido en todo este periodo. Ya han ocurrido muchas cosas y dentro de la desgracia general que ha supuesto y supone esta pandemia algunas días muy positivas. No me cansaré de repetir y lo quiero indicar que el protagonismo y el mérito corresponde a agricultores, a ganaderos, a pescadores, al conjunto de la cadena agroalimentaria, a las cooperativas y a las industrias y también sin duda a la distribución, a las empresas y a los trabajadores que han permitido en un momento tan duro de la historia de nuestro país y también como ha ocurrido en otros países, el mantener el suministro en cantidad y calidad de todos los alimentos para el conjunto de los ciudadanos. No era una cuestión evidente y se ha logrado colectivamente y yo creo que podemos estar muy satisfechos de ello. Yo lo estoy como ministro, como ustedes bien saben, no es la primera vez que lo indico, pero sí es la primera vez en esta sala de prensa del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, retomando hoy día 4 de junio del año 2020 la actividad que es ordinaria en este ministerio. Y he querido hacerlo con ocasión de lo que constituye sin duda un tema de gran interés para nuestros sector agroalimentarios como es el conjunto de reuniones que he mantenido seis hasta el día de hoy con el sector del aceite de oliva y de la aceituna de mesa. Sector en el que ustedes saben somos líderes mundiales y respecto del cual existe y hemos venido trabajando desde el ministerio con mi equipo numerosas iniciativas para intentar paliar la difícil situación que está atravesando en particular en las dos últimas campañas, la campaña 2018-2019 y la campaña 2019-2020. Como ustedes saben la campaña 18-19 fue una campaña récord donde se alcanzó una cifra de un millón 800.000 toneladas. La campaña 2019-2020 ha sido notablemente inferior hasta un 37% inferior al anterior pero los precios no han remontado sino que al contrario nos vimos obligados a solicitar a Bruselas el pasado mes de octubre y lo obtuvimos en circunstancias extraordinarias un almacenamiento que ha alcanzado aproximadamente un volumen de 200.000 toneladas pero que ha conseguido estabilizar durante algunas semanas, algunos meses pero no frenar la caída del precio de nuestro aceite de oliva virgen extra, del aceite de oliva virgen y del lampante. Por tanto estamos ante una situación que no responde a lo que podríamos calificar de un ciclo habitual. Como ustedes saben en la agricultura y ganadería es normal que haya años buenos y años malos, años donde haya una gran producción y en ocasiones precios inferiores y donde haya una producción inferior y unos precios superiores. Y esto en ocasiones, como es el caso del sector del olivar se arrastra durante un periodo, durante un ciclo determinado. Pero en el análisis que efectuamos desde el Ministerio no estamos ante una cuestión coyuntural, estamos ante una cuestión estructural, es decir, un desajuste entre la oferta y la demanda que se produce lógicamente por las características y cuál ha sido el desarrollo del sector a nivel mundial y muy particularmente en España en los últimos años. En efecto, si tenemos en cuenta el incremento de superficie productiva en el sector del olivar, el conjunto del sector olivar son 2.700.000 hectáreas en España, se ha producido en los últimos 15 años un incremento que ha alcanzado prácticamente el 15% de la superficie plantada y en producción, cuestión que evidentemente ha significado un incremento de volumen en la aportación al mercado, concretamente en los últimos tres años de un 3,5%. Por tanto, este incremento de la oferta ha venido también, es verdad, ha compasado por un incremento de la demanda y en lograr ampliar mercados a nivel nacional, europeo y mundial. Pero es verdad que desde hace unos años ese ritmo de crecimiento se ha frenado y estamos estancados en torno a los 3 millones de toneladas de consumo mundial, lo cual supone para un país como España, teniendo en cuenta lo que es la producción habitual, se sitúa en torno al 1.300.000 toneladas aproximadamente, pues ciertamente un problema. Porque, por ejemplo, en esta campaña que vamos a iniciar, que se iniciará dentro de cuatro meses, y la razón de mi convocatoria ha ido precisamente en función también de esa expectativa, de acuerdo con las lluvias que se han producido esta primavera, es de esperar que sea cuantiosa en volumen. Evidentemente, posteriormente, en el mes de septiembre-octubre, efectuaremos el aforo correspondiente. Pero será sin duda voluminosa si la unimos a un stock de enlace superior al medio millón de toneladas, incluyendo las 200.000 toneladas que tenemos almacenadas con ayuda europea, pues suponen una situación que puede ser complicada para la próxima campaña. Por eso me he adelantado desde el Ministerio, poniendo sobre la mesa una serie de medidas que no constituyen un análisis, sino una propuesta de acción. Una propuesta de acción necesaria para un sector que tiene un futuro optimista y viable para el conjunto de los que participan en él, en el cual, evidentemente, ese crecimiento de la oferta, que no va acompasado con un crecimiento de la demanda, puede ser, y lo pretendemos, mediante una serie de medidas corregido. Porque, permítanme que abra un paréntesis, soy optimista en cuanto al consumo mundial. Es una grasa que es, evidentemente, saludable, cuyos beneficios son claros dentro de la alimentación humana y que creo, con toda sinceridad, como muchos especialistas, como muchos médicos y con muchos especialistas en nutrición, que puede constituir un alimento muy importante para el futuro de una alimentación saludable. Pero es evidente que esa visión tiene que ir acompasada por la cultura y el consumo y los hábitos de consumo de los distintos países. Y es verdad que, aunque hemos hecho grandes progresos, y después volveré sobre ello desde el punto de vista de la promoción y de la apertura de cada mercados terceros, nos encontramos, como decía antes, en ese desajuste oferta de enmienda. Por tanto, el planteamiento desde el Ministerio, en el cual quiero añadir, hemos adoptado esta iniciativa, he adoptado como ministro, en nombre del Gobierno de nuestra iniciativa, para ejercer un liderazgo que nos parece necesario en relación con esta tarea. Quiero aclararlo. Es un liderazgo necesario de un país que es el primer productor del mundo y que no puede, en modo alguno, renunciar a esa tarea de liderazgo a nivel mundial. Pero esa tarea de liderazgo implica que alguien ponga sobre la mesa las propuestas. Pero quiero también, al mismo tiempo, decir que es necesario un trabajo común y una responsabilidad común de cara al futuro del sector. Una responsabilidad entre las administraciones públicas. Esta misma tarde tengo una conferencia, un consejo consultivo con las comunidades autónomas y pienso compartir estos puntos que a continuación desarrollaré con el conjunto de las comunidades autónomas de España, porque evidentemente son actores fundamentales de cara al futuro del sector. Y de igual modo, para todos aquellos con los que me he encontrado a lo largo de esta semana. En primer lugar, con las organizaciones profesionales agrarias, que reivindican con justicia un precio y una retribución más justa para los olivareros. De igual modo, con las cooperativas agroalimentarias de España, que controlan dos tercios del conjunto del aceite de oliva. Con la interprofesional, que constituye un lugar de encuentro muy interesante desde el punto de vista de los acuerdos entre los productores y la industria y que lleva a cabo acciones muy importantes desde el punto de vista de la promoción y algunas otras que a continuación me referiré. Igualmente, con la industria, con las almazaras, con los exportadores, con el sector del orujo, porque todos ellos tienen mucho que decir en relación con todos los temas lógicamente de transformación y de comercialización en relación con el conjunto del sector. También con la sectorial de las denominaciones de origen, que constituye la calidad más alta de nuestros aceites de oliva virgen extra y que es, por tanto, una referencia para el conjunto del sector desde el punto de vista de la valorización. Y, finalmente, no he querido dejar de lado al sector de la aceituna de mesa con la que esta misma mañana me he reunido con una problemática evidentemente distinta. Yo diría que hay cuatro bloques de medidas que hemos puesto sobre la mesa y que son, creo, muy significativos para poder avanzar y para poder avanzar de forma eficaz ya de cara a la próxima campaña, la campaña 2020-2021. Los tres primeros bloques se refieren, en primer lugar, a los temas relativos a la regulación de oferta. En segundo, los temas relativos a la calidad y a la trazabilidad. En tercer lugar, los temas relativos a la promoción y un cuarto bloque más diferido en el tiempo que se refiere a la próxima PAC 2021-2027. En el primer bloque, lo que se refiere al tema de la regulación de la oferta, en definitiva, ese desajuste que indicaba anteriormente entre la oferta y la demanda en el sector del aceite de oliva, hemos puesto sobre la mesa tres posibles iniciativas que queremos ver realizadas en el futuro próximo. La primera de ellas es un trabajo que venimos ya realizando con cooperativas agroalimentarias de España y que hemos venido apoyando desde hace ya bastantes meses. La posibilidad de que por parte de cooperativas agroalimentarias de España, que como antes he indicado, controlan dos tercios del conjunto de la producción de nuestro país, se pueda almacenar temporalmente hasta un 10% del volumen de una campaña cuando ésta supere una media del 25% en su variabilidad con respecto a la media de los últimos cinco años y cuando, además, la modificación o la variación respecto de la campaña anterior lo sea en un volumen superior al 15%. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una medida basada en el artículo 202 de la OCM única que permita a los propios actores, en este caso a cooperativas, poder llevar a cabo un almacenamiento temporal teniendo en cuenta las características de las normas de competencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea que admite en el campo agroalimentario algunas especificidades que lógicamente supone este almacenamiento temporal. La idea original corresponde a cooperativas, hemos trabajado desde el Ministerio apoyándola a fondo, hemos hablado con la Comisión Europea, Agricultura y Competencia y también con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España, hemos preparado un modelo econométrico y le he pedido a cooperativas agroalimentarias de España que antes del día 30 de junio complete el conjunto del dosier para poderlo enviar a Bruselas, a la Comisión Europea y que pueda, como dispone de un plazo de cuatro meses, elaborar o dictar lo que se denomina una Comfort Letter, es decir, la conformidad con la utilización de un mecanismo de estas características que parece tremendamente interesante. Un segundo elemento de estos tres referidos al tema de la regulación de la oferta se refiere a la norma de calidad para fomentar la cosecha temprana. Como ustedes saben, esta cosecha temprana lo es superior en términos de calidad, inferior en términos de volumen. Hay una cierta tradición en el mundo olivarero de recoger tarde la aceituna porque de esa forma se incrementa el contenido graso y por tanto el volumen de la misma. Pero es verdad que hay una pérdida, una pérdida de antioxidantes, una pérdida de polifenoles y por tanto es un elemento que disminuye la calidad del aceite producido. La interprofesional está de acuerdo y estamos en diálogo con ella a nivel técnico en poder establecer, porque es ella quien podría hacerlo, en base al artículo 164 de la OPM única, un mecanismo de regulación que pudiera en función de los territorios y en función de las variedades disponer la posibilidad de que se efectuara una recogida a la aceituna más temprana. Como ustedes bien saben, es una tarea que efectúan ya numerosas cooperativas, numerosos operadores en España y hay efectivamente un mercado propio, es verdad que un mercado muy selecto para lo que se refiere a este tipo de aceites. Me parece una medida muy interesante desde el punto de vista cualitativo y también cuantitativo, podría afectar como mínimo a una reducción de un 5% de la producción. En tercer lugar, estamos trabajando sobre una norma de comercialización para regular, desde el punto de vista de la producción del aceite de oliva, las prestaciones de producto elaborado. Es decir, algo que para quien conoce el sector del vino sería algo equivalente a lo que allí se denominan las prestaciones vínicas. Es decir, poder, en base al artículo 167 de la OPM única, establecer algunas medidas obligatorias para albazaras y para productores, desde el punto de vista también de dejar de lado para consumo alimentario para consumo alimentario o no alimentario determinados productos o subproductos. Este es un elemento fundamental. Por tanto, estas tres medidas, dos de ellas, la referente a cooperativas y la referente a la norma de calidad para fomentar la cosecha temprana, podrían entrar en vigor sin duda de una forma pronta y sin duda para la próxima campaña. Un segundo aspecto se refiere a los temas de calidad y trazabilidad, que nos parecen fundamentales y los que hemos venido también trabajando en el Ministerio en los últimos dos años de forma muy intensa. ¿Por qué? Porque todas las cualidades de que hablamos de nuestro aceite de oliva, ciertamente se ven puestas en tela de juicio cuando desde el punto de vista de la calidad no estamos seguros de que el consumidor esté efectivamente recibiendo aquello que se le promete. Es decir, me parece que los estándares de calidad suponen un elemento fundamental de cara al futuro y de ese modo hemos pensado desde el Ministerio, y lo vamos a hacer, lo estamos ya tramitando, un proyecto de decreto que regulará la calidad no del conjunto como ahora de las grasas vegetales, sino específicamente del aceite de oliva. ¿Qué significado y qué contenido puede tener? Bueno, pues eliminar algunas de las prácticas que son tradicionales, por ejemplo, en materia de mezcla de aceites de oliva o de orujo, que constituye ciertamente un elemento de depreciación de nuestro aceite de oliva como tal, la posibilidad también de eliminar, que pretendemos regular, el llamado refrescado de determinados aceites, que supone una práctica que supone, por ejemplo, para los vírgenes extra, una disminución de su periodo de vida útil a los efectos de su consumo, la separación física del estocaje de los distintos elementos dentro de las superficies de industriales, que debe ser también un elemento muy importante de cara a diferenciar y evitar esas mezclas que son tan perjudiciales desde el punto de vista, yo creo, del contenido de la calidad. Y hay un aspecto complementario, que es el aspecto de la trazabilidad, que es tan importante como la anterior. De ese modo, nos vamos a comprometer desde el Ministerio, y es un tema que administrativo y financieramente y técnicamente es muy complejo, a establecer un seguimiento telemático, un seguimiento informático por parte del propio Ministerio, de todos los depósitos y los movimientos en relación con los volúmenes de nuestro aceite de oliva, a fin de garantizar 100% que no sean sometidos a prácticas que supongan, en definitiva, un detrimento del valor del producto y que, una vez entren en vigor estas nuevas normas, supongan, evidentemente, una infracción o una ilegalidad. Es una garantía necesaria para el futuro de un producto tan importante como este. Pero al mismo nivel hay una segunda iniciativa que creo muy importante significar, porque es una iniciativa que tiene sentido en el presente, pero tiene sentido de cara al futuro. Me explicaré. La diferenciación del sector es clara entre el olivar tradicional y aquel olivar intensivo y superintensivo que es, yo diría, el mayoritario en las inversiones y en las nuevas plantaciones de los últimos años. Como ustedes saben, el olivar tradicional, que ocupa el 70% de esos 2.400.000 hectáreas a que hacía referencia con anterioridad, el olivar tradicional supone un 70% de la superficie, pero solo un 54% de la producción. Es decir, que evidentemente es menos productivo que el intensivo o superintensivo y tiene unas características distintas, por tanto, unos costes de producción distintos. Nos parece muy importante que desde el punto de vista del etiquetado, y es la intención del Ministerio, y así se lo vamos a proponer a las comunidades autónomas y se lo hemos propuesto al sector, regulemos de forma diferenciada la aparición en las etiquetas del producto del aceite de oliva que proceda del olivar tradicional, de aquel que proceda del olivar intensivo y superintensivo. Como ustedes bien saben, los costes son muy diferentes y, por tanto, plantean problemas que yo creo que es importante significar. Abro un pequeño paréntesis, una pequeña nota a pie de página. Este gobierno ha aprobado el decreto ley 5 barra 2020 de modificación de la cadena alimentaria a petición de las organizaciones profesionales agrarias y haciendo respuesta y una apuesta valiente para conseguir unos precios justos para nuestros agricultores y ganaderos y para que efectivamente los precios agonados sean superiores a los costes de producción. Estos costes de producción son diferentes en el caso del olivar tradicional y superiores, muy superiores, que en el caso del intensivo y superintensivo. Nos encontramos en este mismo momento con unos precios bajos que aún así pueden a determinados sectores del olivar, del olivar español, ser aún rentables, pero no lo son, ciertamente, para los sectores de nuestro olivar tradicional. Y hay que pensar que el olivar tradicional supone no solo un elemento productivo, sino un elemento desde el punto de sus externalidades, muy positivo desde el punto de vista ambiental y paisajístico y, evidentemente, desde el punto de vista social y un elemento de identidad de nuestro país. Por tanto, este punto me parece fundamental porque a partir de él creo que podemos construir, sin duda, un futuro diferenciado en el seno de un sector que no puede considerarse como un conjunto absolutamente homogéneo porque no lo es. Un cuarto aspecto se refiere a la promoción. Lo he indicado al principio, ese desajuste entre oferta y demanda. Puedo adelantarme alguna de sus preguntas. ¿Sería simplemente un incremento de las acciones de promoción y de consumo por parte del mercado nacional, de la Unión Europea o de países terceros suficiente para cubrir este desajuste entre oferta y demanda? En nuestra opinión, no. Pero es evidente también que debemos reforzar las acciones de promoción en mercados terceros, que es muy importante y recuperar también la presencia del aceite de oliva en nuestro mercado nacional, que aparece estancado y disminuyendo ligeramente. Es muy importante en el mercado nacional conseguir en España que los jóvenes también tengan la misma atracción que tenemos las demás generaciones respecto al uso del aceite de oliva y a sus condiciones saludables. En la Unión Europea tenemos que afrontar lo que es el mayor mercado, donde creo que tenemos muchas posibilidades de crecer. Lo hablaba el otro día con la Interprofesional, que tiene proyectos financiados por la Unión Europea justamente para los próximos meses en el mercado de Alemania, que constituye no solo el país más poblado, sino con mayor renta de la Unión y donde debemos progresar en la presencia de nuestro aceite de oliva. Sin olvidar que el Reino Unido, que es un gran mercado para nosotros, está ya institucionalmente fuera de la Unión Europea, concluirá el periodo transitorio el próximo 31 de diciembre y con independencia de cómo se produzca el Brexit, tenemos que continuar estando presentes en ese mercado que es muy importante para nosotros. Y en relación con los mercados extra Unión Europea, me parece muy importante continuar progresando en el mercado chino. Si ustedes han visto las cifras de exportación agroalimentaria de España, que han sido muy positivas, inclusive teniendo en cuenta la primera quincena del estado de alarma en conjunto del mes de marzo, si de memoria no me falla, se han situado por encima de los 5.164 millones de euros aproximadamente, con un crecimiento respecto del año anterior y de los últimos 12 meses al respecto, y que además está bien con un saldo muy favorable. El caso de China es muy particular, hemos progresado mucho en materia de cárnicos, particularmente de porcino, pero es evidente que estamos presentes en otros productos, incluyendo el aceite de oliva, y ahí hay unas grandes posibilidades de desarrollo. También en mercados más maduros, como es el caso de Japón, u otros mercados asiáticos. En el caso de América, está claro el objetivo del mercado brasileño, y finalmente, no lo quiero dejar de lado, porque ha sido un elemento de preocupación y continúa siéndolo en este momento, en el caso de Estados Unidos de América, no solo por el número de habitantes y su capacidad de consumo, sino por el hecho de ser un mercado estrella, y un mercado que es un espejo para todos los países desarrollados. Por desgracia, en este punto, ustedes lo están siguiendo, no tenemos noticias que sean positivas. Están ahí los aranceles de la Administración norteamericana, por el caso del panel Airbus. Incluso cuando llegue el panel Boeing, que esperamos para los próximos meses, la campaña electoral norteamericana hace que la política comercial se haya convertido en un instrumento político. Y eso es especialmente grave en el marco de un mercado, de un comercio internacional globalizado, pero especialmente grave en el caso del mercado alimentario, porque en definitiva son los ciudadanos que son consumidores quienes son, evidentemente, los perjudicados. Hemos perdido cuota de mercado en aceite envasado en Estados Unidos. Yo espero, y para nosotros es un objetivo recuperarlo, pero de aquí al 3 de noviembre, por desgracia, me parece que no podremos tener noticias positivas. Me encantaría equivocarme, pero creo que este no va a ser el caso. Y, finalmente, el apartado relativo a la próxima política agrícola común, que es muy significativo y que quiero enunciar en cuatro medidas que hemos puesto sobre la mesa. La primera se refiere a también diferenciar lo que hablábamos hace un momento en relación con la ayuda básica a la renta en relación con el olivar tradicional, teniendo en cuenta los efectos sociales y medioambientales positivos que, además de los económicos de la rentabilidad, plantea. Por tanto, la posibilidad de que, en este punto, y respecto de lo referente al pago a la ayuda básica a la renta, tengamos en cuenta ese carácter específico de la producción tradicional. Un segundo aspecto, también dentro del primer pilar, se refiere al nuevo mecanismo suplementario de los denominados ecoesquemas. Como ustedes saben, los ecoesquemas son un mecanismo de incentivación, de prácticas, pues prácticas, por ejemplo, en el caso del olivar, pues enterramiento de la poda, o puede ser también el mantenimiento de una cubierta vegetal. Todos ellos son muy interesantes medioambientalmente y deben ser apoyados y retribuidos. Por tanto, en este primer pilar hay medidas para apoyar al olivar y, en particular, al olivar que más lo necesita, que es el olivar tradicional. En segundo lugar, le he propuesto, le voy a proponer hoy mismo, y hemos hablado ya con las comunidades autónomas y con el sector, la posibilidad de establecer un programa específico del olivar financiado por el primer pilar, como ocurre con los otros grandes sectores mediterráneos, con frutas y hortalizas y con el sector del vino. Creo que, en el caso del aceite de oliva, es absolutamente necesario y creo que sería muy positivo para llevar a cabo toda una serie de tareas importantes desde el punto de vista tanto de la regulación, como de la promoción, como de otros elementos relativos a la calidad y demás. En tercer lugar, un tema que es de muy de actualidad, y después volveré sobre el tema de la granja a la mesa, que es el relativo al cultivo ecológico. Si tenemos en cuenta el conjunto del olivar español de hoy, tenemos 200.000 hectáreas, que son de olivar ecológico. Y, en cambio, los productos ecológicos en España y a nivel internacional suponen un nicho de mercado muy positivo para el conjunto del sector agroalimentario, fomentado incluso por la Unión Europea, que en la comunicación estratégica de la granja a la mesa plantea que el 25% de la superficie agraria útil para el 2030 lo esté en cultivos ecológicos. España está por encima de la media europea, está en un 9,6%, la media europea es un 7%, y yo le he planteado al sector, a lo largo de esta semana, que al menos tripliquemos la superficie de aquí al 2030, tripliquemos la superficie del olivar ecológico, que tiene un futuro porque tiene, sin duda, un mercado diferenciado más significativo. Y, finalmente, una cuarta medida en este apartado de la futura PAC 2021-2027, que se refiere a la reestructuración del olivar tradicional mediante la reducción de sus costos de producción. En efecto, el olivar tradicional está afectado, particularmente, por parcelas muy pequeñas, explotaciones muy pequeñas. Les doy un dato, en la comunidad autónoma, donde la producción de aceite de oliva y de olivar es más... la presencia del olivar es más intensa, que es una comunidad autónoma que conozco bien, Andalucía, la superficie media de la explotación está en 7,8 hectáreas, es decir, muy pequeña, y teniendo en cuenta la posibilidad incluso de agrupación de parcelas que pueden no estar contiguas. Por tanto, es muy importante llevar a cabo una explotación, una explotación que se lleve de una forma coordinada y ahí cooperativa, sin duda, puede hacer una gran tarea al respecto. Son, por tanto, diez medidas, diez medidas potentes, diez medidas intensas, diez medidas concebidas, para darle presente y futuro al sector de nuestro aceite de oliva. Diez medidas que pretendemos que parte de ellas estén en vigor ya para la próxima campaña. Y algunas de ellas que probablemente tardarán más tiempo, evidentemente, todas las de la PAC. La nueva PAC entrará en vigor financieramente el 21, 2021, pero desde el punto de vista de los reglamentos, como así ya se ha decidido provisionalmente, en el año 2023. Por tanto, tardará un poquito más, aunque alguna de las medidas pretendemos, pretende España que puedan adelantarse, en particular la relativa a la aplicación del artículo 167 de la OCM única, hoy aplicable al sector del vino, que hemos conseguido en el Consejo que sea aplicable también al sector del aceite de oliva, pero aún falta que concluya todo el proceso legislativo europeo, y que el Parlamento Europeo, a instancia de España, está apoyando para su aplicación anticipada en el marco del reglamento de transición. Todas estas medidas, como he mencionado los decretos anteriormente citados, que tendrán que ser consultados también con la Comisión Europea, y que esperamos llevar los relativos a calidad y etiquetado al Boletín Oficial del Estado antes de final del año en curso. Es, por tanto, un conjunto de medidas tremendamente, yo creo, interesantes, medidas prácticas, medidas para la acción, medidas para el resultado. Singularmente y aisladamente no pueden producir un resultado, pero es verdad que el conjunto de ellas debería tener un impacto significativo para un sector que tiene futuro y que tan importante es para España y en el cual somos líderes mundiales. Esa cooperación, esa corresponsabilidad que he indicado al principio, ya he mencionado, supone un trabajo conjunto entre la Administración General del Estado, entre el MAPA y la Interprofesional, entre el MAPA y cooperativas agroalimentarias, entre el MAPA y las comunidades autónomas, y esperemos y espero y deseo que cada uno asuma su responsabilidad al respecto. Un segundo tema que quisiera abordar en mi comparecencia de esta mañana es el relativo al Consejo Consultivo que esta misma tarde, como he mencionado anteriormente, mantengo con las comunidades autónomas. Es una reunión preparatoria del Consejo de Ministros Europeo que se celebrará por videoconferencia el próximo lunes, día 8, y como es tradición y yo creo que buena práctica, en un Estado autonómico como el nuestro, nos reunimos siempre unos días antes para conformar el punto de vista de España, el punto de vista común de cara a los temas que vamos a tratar. Se va a discutir el paquete de la granja a la mesa y la estrategia de biodiversidad que el día 20 de mayo presentó la Comisión Europea. Como ustedes saben bien, este paquete supone una orientación en el sentido de los acuerdos adoptados por la Unión Europea en el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, los Objetivos 2030 y también el logro para el 2050 de una economía descarbonizada en la Unión Europea. El sector primario, el sector agroalimentario, en particularmente agricultura y ganadería, tienen sin duda, como otros sectores, una aportación a realizar. Yo siempre subrayo que no es la mayor desde el punto de vista cuantitativo, pero sin duda hay mucho que hacer. Y en esa orientación, en esa orientación de crecimiento verde, especialmente reactivado en un momento como el actual e intentando recuperar también la economía europea después del coronavirus, está claro que es una orientación fundamental. Se hacen propuestas que van en la buena dirección, pero que son cuantitativamente muy ambiciosas. Por ejemplo, la reducción para el 2030 de un 50% de los productos fitosanitarios, la reducción de un 20% de los fertilizantes, de un 50% en la utilización de algunos productos antibióticos para la ganadería. Antes lo he indicado, en la superficie agraria útil el incremento al 25% de la superficie ecológica y algo, sin duda, que también tiene un impacto muy importante, de la superficie agraria reservar el 10% a tareas de carácter no productivo. Todo eso está muy bien y es un documento estratégico y lo vamos a discutir el lunes y hoy con las comunidades autónomas. Y va, como digo, en una dirección que me parece correcta. Pero, yo siempre defiendo que la sostenibilidad es triple, es medioambiental y debe serlo, y España lo apoya, ha sido de los países que ha apoyado y apoya ese cambio verde, ese crecimiento verde, que tiene que ser nuestro objetivo de cara al 2050 y de cara al enfoque de futuro. Menor uso de los recursos naturales, más sostenibilidad desde el punto de vista ambiental, de lucha contra el cambio climático y de la preservación del suelo, del agua, del aire, de la biodiversidad y del paisaje. Pero, al mismo tiempo, tenemos que mantener también dos elementos fundamentales que son fundamentales para este futuro, que es la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social. Si no hay explotaciones que sean rentables, nuestros agricultores y galaderos no tienen futuro. Por eso, una de las primeras cosas que le voy a pedir a la Comisión Europea el próximo lunes, y hoy se lo voy a sugerir a las comunidades autónomas, es que en cada uno de los actos legislativos, porque el documento presentado por la Comisión no es una propuesta de acto legislativo, sino simplemente un programa estratégico, en cada una de las propuestas haya un estudio específico del impacto económico de cada una de estas medidas para poder valorar si son asumibles o no y en qué plazo. Para mí, los periodos de transición son fundamentales, la cronología es fundamental, yo creo que debemos producir claramente, como ocurre en otros sectores, debemos hablar de la transición justa en el sector agroalimentario, en el sector primario, claramente, y él supone que sostenibilidad medioambiental debe ir acompañada de la económica y para España, debo añadir también, es muy importante la social, en una doble dimensión, una dimensión demográfica, eso que hablamos tan a menudo de la España vacía y esa realidad que se nos plantea. Debemos defender el medioambiente, pero debemos defender explotaciones que sean viables para conseguir continuar la actividad económica y también para producir el relevo generacional. Más de un 60% de los agricultores y ganaderos españoles tienen 55 años o más y, por tanto, tenemos que dar una oportunidad para que en el marco de la próxima PAC y antes del año 2030 se haya producido un relevo generacional que dará futuro al sector y para eso es fundamental, lógicamente, disponer de los medios suficientes. Por tanto, financiación suficiente y también plazos que acompasen y que sitúen en el tiempo cronológicamente ese cambio. Finalmente, vamos a analizar en el Consejo Consultivo de hoy y voy a presentar algunas cifras que han sido objeto de mucha polémica en los últimos días, según he visto. Yo hice una pequeña declaración, una nota de prensa y un vídeo al respecto, teniendo en cuenta la limitación y la imposibilidad de encontrarme con todos ustedes y, por tanto, tener que hacer monólogos de cara al mundo exterior en muchas ocasiones, lamentablemente, pero debo decir que son las propuestas de cara al marco financiero 2021-2027. Tenemos sobre la mesa desde la semana pasada, desde el 27 de mayo, dos documentos complementarios. Por un lado, la revisión de las propuestas efectuadas en mayo de 2018 por la Comisión Europea, que se refiere a una cifra global de 1,1 billones de euros, que supone, por tanto, un elemento fundamental de cara, yo creo, al futuro del conjunto de la Unión Europea. y un segundo documento que es el que se denomina Fondo de Recuperación por un importe de 750.000 millones de euros que supone la incorporación de 500.000 millones en concepto de subvenciones y de 250.000 en concepto de créditos a petición entre otros países de España y respondiendo a esta petición. Por tanto, yo creo que va orientado en un buen sentido, supone la elevación del techo de recursos propios del 1,4 al 2% y supone, si sumamos a los 540.000 millones de euros, específicamente, que son el fondo MEDE, el fondo de apoyo también a los ERTE y demás medidas sociales y lo referente a los fondos del BEI, un conjunto de 1.290.000 millones de euros. En lo que se refiere a la PAC, en las perspectivas financieras revisadas, hay un incremento de 9.951 millones de euros, que se refieren 4.507 al primer pilar y 5.444 al segundo pilar, al FEADER. E, igualmente, existe en el instrumento complementario, en el fondo de recuperación, una reserva de 16.483 millones de euros, es decir, 26.434 millones de euros suplementarios, a los cuales hay que sumar 500 millones más para el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca. Por tanto, suponen cantidades adicionales a la negociación de aquellas que teníamos sobre la mesa anteriormente. Y, sobre esta base, constituyen una buena base, un buen elemento para la negociación de futuro que tiene que producirse en este mes de junio y esperemos pueda concluir a lo largo de este verano en el Consejo Europeo. Quiero decir esto porque he visto muchas cifras hablando de recortes, no recortes y de cálculos. Vamos a ver, el Gobierno de España y este ministro como lo ha indicado también el presidente del Congreso de los Diputados, sigue estrictamente el acuerdo que alcanzamos en los meses de junio y julio del año 2018 en la defensa del futuro presupuesto europeo. Como ustedes recordarán, con las organizaciones profesionales agrarias, con las cooperativas agroalimentarias, también con las organizaciones ambientales y con las comunidades autónomas, dijimos que era necesario que la PAC 2021-2027 tuviera al menos la misma dotación que la PAC 2014-2020. Estamos en esa discusión y continuamos defendiendo ese principio y cuando concluya la negociación será el momento efectivamente de hacer cálculos si hemos logrado el objetivo que pretendíamos o este no se alcanza. Yo espero y deseo y estoy convencido de que lo lograremos y en eso estamos trabajando, está trabajando el presidente del Gobierno, está trabajando el Gobierno firmemente y el ministro que les habla para conseguir ese resultado pero no creo que sea el momento de iniciar polémicas en relación con las cifras que nada ayudan a esa unidad que yo desde mi llegada a este ministerio contribuí a crear y que creo que debe mantenerse hasta el final de la negociación. Las polémicas no ayudan y esas polémicas además disminuyen sin duda el espíritu del trabajo del conjunto del sector llevando noticias que en muchas ocasiones no puedo reaccionar frente a todas ellas no se ajustan a la realidad. Bien, estos son básicamente los temas que van a ser tratados en el Consejo Consultivo de esa tarde, también los que han tenido lugar en el contexto de estas reuniones mantenidas esta semana. La postura de este ministerio y de este ministro es clara. Cuando se detecta la necesidad de una actuación somos los primeros en hacerlo. Soy muy consciente de lo que tuvimos que hacer e hicimos en relación en el mes de febrero con la reforma de la ley de cadena alimentaria para garantizar y para dar a los agricultores y ganaderos como solicitaban el soporte para el logro de unos precios justos. Evidentemente, esta es una ley cuya aplicación tarda un tiempo porque necesita evidentemente del apoyo también efectivo y activo de las comunidades de las comunidades autónomas y así se lo he solicitado reiteradamente pero estoy convencido que va a haber un cambio de paradigma un cambio de cultura en el sector. En segundo lugar también en este periodo tuvimos que dictar el decreto ley 13 barra 2020 relativo al empleo agrario para intentar que toda necesidad de empleo temporal en el curso de esta campaña y particularmente de aquí al mes de septiembre fuera cubierta y además la semana hace dos semanas hace una semana prolongamos su vigencia hasta el 30 de septiembre y finalmente como continuación de esa reforma de la ley cadena alimentaria pues ratifico lo que ya les he indicado públicamente la intención del gobierno de enviar antes del final de año en el último trimestre el proyecto de ley que suponga la transposición de la directiva europea 17 barra 2019 para completar las adaptaciones y la modificación de la ley de cadena alimentaria bien eran temas muy interesantes por tanto me he extendido un poco mi exposición quizás también me haya ocurrido psicológicamente que necesitaba hablarles desde hace mucho tiempo y me pido pido disculpas pero creo que el tema sin duda lo merecía estoy a su disposición para contestar a sus preguntas buenos días bienvenido a todos para preguntar la pregunta o pedir a que por favor si hay un punto no pidiendo del medio nos entregarán un trozo debidamente invitado gracias a la pregunta buenos días buenos días Oscar Tomasi de FEAGRO lo que le quería preguntar es sabe que algunas de las organizaciones agrarias han puesto el foco en la industria porque citan que se ha producido en estos últimos meses un paradigma digamos como una contradicción se han subido las ventas en el supermercado debido a la pandemia y sin embargo los precios en origen no han aumentado lo que le quería preguntar es si coinciden con ese diagnóstico y si en su opinión el aumento de las importaciones que también se está observando relacionado quizás con el arancel de Estados Unidos también ha podido tener algún impacto en lo que ha ocurrido en los últimos meses con los precios gracias se está refiriendo específicamente al sector de aceite de oliva imagino si vamos a ver en relación con con ese tema yo creo que evidentemente cuando estamos planteando un conjunto de diez medidas de tanta significación como la que les he anunciado anteriormente cada uno tiene su tarea y evidentemente cada uno tiene que jugar su papel y también como he indicado antes pues las almazaras la industria la transformación tienen que jugarlo aún al respecto por tanto ese es un elemento muy importante no creo que haya no creo que el mundo esté dividido en buenos y malos en absoluto creo que no cabe ese tipo de calificativos cada uno juega un papel es verdad que hay a quien le interesa un aceite con una mayor cotización y evidentemente y evidentemente a los productores les interesa hay quien puede interesarle un aceite con una menor cotización con un menor precio yo creo como ministro y el punto de vista del gobierno es que lo que tenemos que evitar es ese tobogán entre volúmenes y precios la estabilidad desde el punto de vista que pueden provocar las medidas de autorregulación y las medidas de regulación esa estabilidad desde el punto de vista de volúmenes y también desde el punto de vista de precios dentro de una horquilla evidentemente porque estamos en una economía de mercado pues me parece muy positiva y en relación con su segunda observación pregunta en relación con los precios yo creo que se han producido han sido pues estas semanas semanas absolutamente extraordinarias todos los puntos de vista me han escuchado ustedes algún comentario hace unos días salió el IPC avanzado del que será público si no me equivoco el día 12 de este mes en relación con el mes de abril tenemos también la visión del mes de marzo me da la impresión que ha habido algunos movimientos pero no son significativos y en todo caso no son de carácter especulativo que sería lo que podría motivar algún tipo de actuación por parte de la administración de todas formas convocamos en su día hace ya varias semanas el observatorio de precios y estamos muy atentos haciendo un seguimiento evidentemente de cuáles son los precios en relación con el sector del aceite de oliva y en relación con los demás sectores agroalimentarios ha dicho que ha reunido para el tema del aceite con sindicatos con cooperativas con industria con ambasareos y compañía y sin embargo yo aquí he hecho me falta realmente una reunión con la distribución porque yo entiendo que muchos problemas que tiene el aceite de oliva un producto banalizado un producto bajo de precio la culpa no la tiene el agricultor generalmente la tiene la distribución incluso si que se hay una multinacional incluso de óleo intentó por su cuenta a base de sus problemas que tiene interior intentó vender un poco el aceite de calidad y tal y ha tenido que recurrir a la distribución haciendo ofertas incluso más baratas que toda la gente del sector lo que tiene que vender está en crisis intentó una campaña de imagen para el sector por imagen fluida incluso por supuesto sin embargo tuvo que referir a defender el aceite de calidad tradicional porque la distribución está demandando prensa a la baja con lo cual creo que aquí hay una carencia importante en toda esta cadena de interlocutores eso por un lado y luego segundo punto hablamos por ejemplo del tema de la imagen de España del aceite de la exportación la promoción y tal yo en esto aunque apoyo lo que haga la equidad tradicional creo que sin embargo seguimos exportando aceite únicamente en razón del precio o sea no se ha dado ningún avance en este país para vender aceite por calidad exportamos mal aceite a Italia Italia es aceite malo de cooperativa incluso que lo compra Granel lo exporta embotellado más caro que el nuestro en Estados Unidos espectáculo merengano que se pelean una cooperativa con un grupo multinacional realmente aquí estamos jugando aquí o sea realmente mucho acuerdo desde el embargo de la práctica el sector del aceite de oliva que cabrea de que la industria manipula los precios en España cinco grupos cooperativos dominan el mercado del aceite y cinco industrias compran también de quien tiene el poder aquí así como por ejemplo en la huerta a lo mejor cinco grupos mutaciones mandan el precio en el mercado de la fruta localiza y en el aceite hay básicamente equilibrio entre gente que tiene el aceite y gente que lo compra y sin embargo el sector aceitero es incapaz de defenderse de cinco compradores harían mis preguntas más pero creo no ha quedado muy clara la argumentación de la pregunta la argumentación que sostiene la pregunta bien sobre el primer tema en relación con la distribución justamente en el contexto de la aplicación del decreto ley 5 barra 2020 tuve ocasión de mantener una ronda no sólo con las asociaciones sino también con todas las grandes compañías marcas de distribución en España grandes grupos de la distribución agroalimentaria en España para explicarles lo que pretendía el gobierno lo que pretende el gobierno desde el punto de vista del funcionamiento de la cadena alimentaria y lo que después se ha confirmado yo debo decir de una forma muy positiva tanto desde el punto de vista empresarial como parte de los trabajadores de su compromiso en este periodo tan difícil que hemos vivido he mantenido estas rondas me ha parecido que en este momento debía concentrar la interlocución en relación concretamente con los interlocutores y con los actores de los que me he reunido hasta ahora no descarto en absoluto hacerlo ulteriormente evidentemente con la distribución y debo recordar que en el decreto ley 5 barra 2020 incluimos ya no sólo el tema de la venta a pérdidas sino también de aquellas prácticas comerciales que puedan constituir un elemento de devaluación de la imagen del producto por tanto la cuestión está ahí y este es un trabajo continuo es un trabajo que en el marco de la ley de cadena pero también en el marco sectorial voy a estamos realizando y vamos a continuar realizando en segundo lugar respecto del tema de la imagen de España el funcionamiento del sector y el futuro del mismo y también del papel de las importaciones sobre este punto de vista sobre este último apartado el tema ha aparecido en varias de las reuniones que hemos tratado bajo distintos ángulos y bajo distintos juicios desde el punto de vista de su tratamiento España es líder en producción del conjunto de la producción mundial y por tanto esa posición de líder supone que desde el punto de vista de las exportaciones nos situamos ligeramente por encima de los mil millones de toneladas de forma estable lo cual supone una cifra fortísima algunos de los sectores de la producción y exportadores me han indicado las dificultades que han tenido en continuar suministrando y lo digo como un dato no como un juicio a algunos de sus clientes norteamericanos en relación con las sanciones a los aranceles y el origen del aceite para mí lo importante es evidentemente el curso del mercado español y la retribución de nuestros agricultores significativamente y de nuestros olivareros yo ya sé que nuestros agricultores están muy molestos por esta visión tomo nota también de este punto de vista hay por tanto puntos de vista distintos y en relación con lo que me planteaba sobre el tema de dónde va el aceite y para qué sirve y demás bueno podríamos estar aquí muchas horas discutiendo sobre esta cuestión yo creo que lo importante es aumentar el valor de lo producido en España como en otros sectores de nuestro sector agroalimentario no nos encontramos con un problema de cantidad nos encontramos con un problema de valor y de valor añadido y yo creo que eso es lo que hay que incrementar y por tanto eso pasa por las medidas que las 10 medidas que he indicado con anterioridad y muy significativas obviamente por las relativas a la calidad y la trazabilidad así como las relativas al etiquetado no lo he mencionado antes pero en el marco justamente de la comunicación de la comisión de la granja a la mesa se plantea una revisión también de todos los temas relativos al etiquetado de los productos agroalimentarios como ustedes sin duda saben y bueno ha pasado no diría que se ha percibido porque sí que ha sido tratado por los medios de comunicación y por ustedes y se lo agradezco pero quizás con menor intensidad que en otro contexto hemos aprobado en pleno estado de alarma la norma el decreto en relación con el contenido de la miel comercializada en España para diferenciar y para situar claramente el origen de la misma evidentemente algunos de los aspectos reivindicados por el sector no hemos podido lograrlos porque en la consulta europea pues no fue posible su aprobación pero hemos dado un paso muy importante adelante desde el punto de vista del origen yo creo que cada vez más el etiquetado dentro de los productos agroalimentarios es más sofisticado el consumidor el ciudadano pide más datos sobre lo que consume y en ese contexto probablemente cosas como las que usted comenta pues tendrán que ir disminuyendo quien sabe y ojalá desapareciendo Gracias Ministro José Luis Martín de Castilla de la Mancha Televisión es sobre una duda cuando habla de la posibilidad de que las cooperativas puedan almacenar hasta el 10% de la cosecha estamos hablando de otro almacenamiento privado de aceite ya que lo tendría que dar el visto bueno la Unión Europea o se diferencia de alguna manera de ese almacenamiento privado que ya se ha hecho y que parece que han dado los resultados que se esperaban Gracias Bueno vamos a ver el almacenamiento privado adoptado por la Comisión a petición de España el pasado mes de octubre en octubre del 2019 pues ha conseguido no incrementar por desgracia los precios pero al menos durante un cierto tiempo pues frenar su tendencia a la baja de lo que estamos hablando en el caso de cooperativas agroalimentarias de un mecanismo distinto es un mecanismo de autorregulación voluntario como decía antes sobre la base del artículo 202 que permita que el propio sector y en este caso cooperativas que controla dos tercios del conjunto del volumen del aceite de oliva en España pues lógicamente pueda tener un papel fundamental para la regulación desde el punto de vista del volumen y sobre todo desde el punto de vista de los precios por tanto son dos iniciativas distintas yo le he escrito las últimas semanas como ustedes saben al comisario de agricultura en relación con dos temas un primer tema pidiéndole la extensión del almacenamiento ahora vigente es un tema distinto de los 10 que les he planteado anteriormente es decir que continúe en vista de la situación del sector y de los precios y en segundo lugar pidiéndole una aplicación anticipada del mecanismo de regulación previsto en el artículo 167 que como antes he indicado está previsto hemos logrado que esté en el documento de la presidencia para la próxima PAC pero que también se plantea por parte del Parlamento Europeo y nosotros lo apoyamos el que pueda aplicarse de forma anticipada para ese reglamento de transición a partir de su entrada en vigor es decir a partir del próximo mes de enero e incluso en una situación yo diría aún más favorable como es una medida que no se refiere a un ejercicio presupuestario sino a una campaña que pudiera entrar en vigor desde su publicación en el boletín oficial de las comunidades europeas de la Unión Europea estas son las medidas que tenemos sobre la mesa muy bien pues muchas gracias por un segundo porque ha habido varios medios que nos han seguido tú eres de la casa nomás es una pregunta varios medios nos han seguido en directo la rueda de prensa y han planteado una serie de cuestiones ministro Juan Ramírez de Servimedia al hilo de lo que comentaba con respecto a Estados Unidos pregunta en qué quedaron las conversaciones bilaterales que abrió el gobierno con Washington a raíz del conflicto de los aranceles bueno hemos continuado efectivamente hemos llevado a cabo esas conversaciones esas gestiones yo mismo aparte de esto he conversado en las últimas semanas hasta en un par de ocasiones con el comisario Phil Hogan que ustedes saben es el antiguo comisario de agricultura y era comisario de comercio y evidentemente por las razones que son obvias y que estamos viendo por desgracia en las pantallas de televisión en los últimos días y la presencia de la campaña electoral norteamericana de aquí como antes decía el 3 de noviembre no esperamos por desgracia ojalá fuera el caso buenas noticias pero esas gestiones efectivamente se han efectuado pero no han permitido corregir lo que se refiere al panel Airbus y lo que se refiere esta mañana lo comentaba con el sector a la aceituna de mesa en un procedimiento respecto a la aceituna negra distinto al anterior Íñigo Inchusta de Radio Nacional de España plantea varias cuestiones una de ellas es en relación con el Real Decreto Ley de Empleo Agrario del 7 de abril y pregunta que por qué no está funcionando cuáles son los últimos datos y también se cuestiona que si los requisitos que buscan transparencia en las contrataciones y en los pagos están siendo un obstáculo vamos a ver el Decreto Ley está cumpliendo su objetivo yo nunca lo planteé como un elemento que fuera el único elemento de la contratación del empleo agrario en este periodo es un elemento complementario de dos elementos más primero la contratación ordinaria y los datos que disponemos por ejemplo del mes de abril aún no he tenido tiempo de analizar los correspondientes al mes de mayo pero los datos del mes de abril mostraban hasta 20.000 contrataciones y una tendencia que se ha mantenido en el mes de mayo en términos globales es decir que ha funcionado el mercado de contratación habitual y normal a pesar de las limitaciones del estado de alarma y de la disminución de la movilidad que ello implica en segundo lugar está el propio Decreto Ley el Decreto Ley lo que pretendió y ha pretendido y hemos logrado el dato no está actualizado es el dato de las primeras cinco semanas aproximadamente dos mil contrataciones en las primeras cinco semanas de vigencia correspondía y corresponde a la necesidad de utilizar de forma extraordinaria y si lógicamente quieren así a los trabajadores que están cobrando una prestación desempleo o subsidio en la zona del municipio donde se lleva a cabo la actividad o los colindantes e igualmente la posibilidad de incorporar y ha sido muy interesante desde el punto de vista laboral pero también desde el punto de vista social a los jóvenes a jóvenes de 18 a 21 años es decir jóvenes que han entrado irregularmente en España que posteriormente han sido evidentemente incluidos en un recorrido de integración y que hoy necesitan incorporarse al mercado laboral y hay varios casos un colectivo numeroso que yo diría que es una historia de éxito y una historia de la cual nos podemos sentir orgullosos y evidentemente todos aquellos cuyo permiso de trabajo ha caducado y finalmente teniendo en cuenta las mayores facilidades que se dan pues en función de la evolución de la desescalada la posibilidad de que trabajadores fijos discontinuos algunos de ellos inclusive con residencia en España pudieran retornar básicamente de Rumanía para efectuar una tarea en España todo eso que ha permitido y por eso yo creo que el decreto ley ha cumplido su objetivo para dar esa seguridad y esa facilidad que no quede ni una sola tarea agraria o ganadera en España en este momento sin cumplir y me quiero referir aunque no es anecdótico pues por ejemplo a la presencia de un colectivo numeroso de esquiladores que ha podido trasladarse desde Uruguay a España y que ha sido muy importante es un diálogo que hemos mantenido con el sector ganadero y también evidentemente con las autoridades del Ministerio del Interior y el Ministerio de Inclusión Social Seguridad Social y Migraciones Otra pregunta de Íñigo Inchusta es sobre si Laica la Agencia de Información y Control Alimentarios va a hacer inspecciones de oficio si las Administraciones señalan siguen con las manos atadas hasta que se desarrolle el Real Decreto 5 barra 2020 del 25 de febrero El Decreto Ley 5 barra 2020 es de aplicación directa está publicado en el Boletín de Necesidad del Estado ha entrado en vigor y a mí siempre me gusta recordar lo digo para algún despistado el artículo 1 del Código Civil la ignorancia de la ley no excusa de su cumplimiento por tanto está ahí se debe cumplir yo comprendo que el salto adelante desde el punto de vista de la existencia de contratos escritos que están por cierto muy generalizados en muchos sectores y subsectores y en muchas empresas pero a otros no y la existencia de un contrato escrito y además que tenga los requisitos que indica la ley es un salto adelante que necesariamente tenemos que dar le pese a quien le pese y los planes de inspección vamos a ver lo que hay es no inspecciones extraordinarias sino planes de trabajo planes de inspección de AICA que lo son siempre de forma iniciativa de AICA de igual modo que AICA responde a todas las denuncias que le son efectuadas y respecto de las cuales actúa y debo señalar en este sentido no lo he visto en los medios de comunicación pero les atraigo su atención sobre una sentencia de la audiencia nacional de la que tuvimos conocimiento ayer que confirma una vez más lo bien fundado de las actuaciones y en este caso sanciones adoptadas por la administración a propuesta de AICA y que demuestra la efectividad de la agencia que tiene un papel fundamental evidentemente no lo puede solucionar todo siempre pongo el ejemplo la Guardia Civil de Tráfico no es responsable de todo lo que ocurra en las carreteras de España pero AICA hace un papel muy importante que un papel en el que pretendemos también implicar activamente ya lo están pero deberían estarlo más al conjunto de las comunidades autónomas Pedro Fernández de Canal Extremadura ¿qué herramientas tiene el Ministerio para actuar ante las masivas importaciones de aceite de oliva de países extracomunitarios? ¿se trabaja en una norma de calidad que permita aclarar en el etiquetado el origen del producto y por otro lado preguntas ¿se están realizando inspecciones en grandes envasadoras como demanda el sector? Bueno yo creo que las dos primeras de alguna forma las he evocado y anteriormente he respondido en relación con las importaciones no son grandes son importaciones limitadas en volumen y responden no quiero entrar en juicio a las circunstancias son perfectamente legales y corresponden a una práctica comercial a las que he indicado con anterioridad quiero subrayar he dicho perfectamente legales que no estoy pronunciando en un sentido ni positivo ni negativo son una realidad en segundo lugar por lo que se refiere a los segmentos de calidad me remito a lo que he dicho sobre sobre el decreto y la tercera pregunta era sí la tercera pregunta era sobre las inspecciones en las grandes envasadoras sí vamos a ver en la medida en que están incluidas dentro de los planes de inspección lógicamente ICA también actúa respecto a las grandes envasadoras Carlos Pizá esta ya es la última del confidencial desde Sevilla pregunta sobre el decreto que aprobará el ministerio se ha hablado de eliminar mezclas de oliva orujo dice ¿qué más incluirá? dice es una norma de calidad similar a la del ibérico y por otro lado también pregunta sobre el etiquetado para diferenciar aceite del olivar tradicional del procedente del olivar en seto ¿qué es en concreto lo que se propone de cara al etiquetado? bueno son dos instrumentos normativos distintos son dos proyectos de decreto como he venido como he indicado anteriormente en realidad son tres se une un tercero relativo a la revisión del funcionamiento de los paneles de cata para conseguir una mayor homogeneidad desde el punto de vista de los resultados de un mecanismo que es muy importante porque está incluido en los reglamentos comunitarios y en las bases de actuación del COI respecto de la delegación del sector y de distintas calidades respecto de lo primero que me planteaba del contenido del decreto sobre la calidad he mencionado algunos de los aspectos hay bastantes más estamos en periodo de consulta pública lo hemos concluido en consulta con todos los actores interesados tenemos a continuación que remitirlo a la Comisión Europea para que sea objeto de consideración teniendo en cuenta su influencia sobre los mercados comunitarios después tendrá que pasar por el Consejo de Estado y finalmente lo llevaremos al Consejo de Ministros y este es el elemento básico en lo que se refiere al tema del etiquetado este es un elemento fundamental lo he dicho antes y lo reitero ahora este decreto es una iniciativa por nuestra parte de diferenciación yo diría que creo que en la pregunta había una mención a la norma del ibérico es una norma que conozco bien yo diría que lo ligaría más al segundo que al primer decreto es decir en realidad es a ambos pero ¿por qué? porque es un elemento de diferenciación adicional en relación con el contenido mismo del producto que se está consumiendo por tanto es muy importante esa diferenciación desde el punto de vista productivo y también desde el punto de vista del consumo del olivar tradicional con respecto al intensivo y superintensivo tendremos ocasión de hablar sin duda en las próximas semanas o en los próximos meses nada más muchas gracias muy bien pues muchas gracias a todos ustedes y espero que quien no ha podido hoy participar esté aquí les agradezco a todos mucho su presencia muchas gracias gracias